Hay una fiesta Desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, impulsa a los temores Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré 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 Y yo le alabaré, y yo le alabaré